Estamos de regreso aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac. Y bueno, ¿qué creen? Vámonos con esta sección. Esto es Andamia a la Salud, aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac. ¡Vámonos! Y me da muchísimo gusto saludar y darle la más cordial bienvenida a nuestra oncóloga pediatra, ella la doctora Carla Gómez, y está aquí con nosotros. Carlita, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal este clima? Ay, rico. Oye, a mí me encanta. Sí, rico. La verdad, mil veces prefiero la lluvia y este frito. Claro. Al calor que teníamos hace unas semanas. Bueno, yo soy así, no sé. Yo también. Y el chocolatito. Ay, qué rico. Chocolatito natural, ¿no? Natural, claro. De aquí de Oaxaca. Claro. De la soledad me gustaría, ¿no? Oye, Carlita, algo bien importante. Me estabas comentando de que nos escucharon. A ver, platícame. No, sí, bueno, de hecho sí nos escuchan, ¿no? A ver, ajá. Platícanos. Y este, de, pues de la escuela de Nana y otros amigos y todo, ¿no? Ok. Y lo más padre es que dicen, oye, pero a ver, ¿cómo es eso de que un niño puede tener cáncer, ¿no? Claro. Les preocupa. Y eso es importante. Por lo menos ya les llamó la atención, ¿no? Porque tú sabes que una cosa es que escuchen y otra cosa es que se aprendan todo como tal. Claro. Digo, es un proceso. Es un proceso y que precisamente la detección oportuna necesita de mucha promoción de la salud. Así es. ¿No? Una promoción tal hasta que cada quien ya se pueda autoexplorar. Por ejemplo, ahí tenemos lo de cáncer de mama, ¿no? Así es. Muchas muertes se han prevenido por, por esta difusión. Que, como sabemos nosotros, en cáncer infantil no sucede. Yo de verdad te agradezco esa parte, ese interés, porque pues de hecho eres la única persona en Oaxaca que yo conozco que está, pero fielmente comprometida con eso. Pues mira, la verdad que si no lo hacen, este, pues nosotros tratamos de aportar algo. Claro, estamos claros. Sabes que a mí me preocupaba, el otro día escuchaba al doctor Narro, que es el secretario de salud, que estaba comentando de la gravedad que tiene ahorita el país en relación a la obesidad, ¿no? Que la obesidad, pues descuidada o mal controlada en todos los sentidos, ¿cuántas enfermedades llevan, no? Que puede ser la diabetes, hipertensión, cáncer. Así es. Todas, todas estas enfermedades. ¿Y qué pasa? El, el, le culpamos a las instituciones. Vamos, no vayamos tan lejos. Eh, que están saturados el hospital civil, el hospital del Issste, el seguro, que hay mucha gente. Pues, ¿por qué? Porque no tomamos medidas precautorias para no enfermarlo, ¿no? Claro, no, y de hecho, fíjate que hay tantas cosas en la, de información científica con relación a estos temas, porque a no, ni todos los obesos se hacen diabéticos. Claro. ¿No? Ni todos los obesos se hacen cáncer. Pero también hay. Claro, pero es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo. O sea, eso es innegable, eso es innegable. Claro. Pero lo que está ahora ya despuntando como algo bien importante es el consumo de azúcar. Mucho. Directamente. Como causa también de cáncer. Ya de hecho, este, se está buscando que, que se le dé una como connotación a la, al jarabe de maíz alto en fructosa. Claro. Como un tóxico. También. Porque ya se está determinando que tienen, hacen, provocan daño celular. Claro, por supuesto. A corto o a largo plazo, ¿no? Ahora, también hay algo bien importante, este, por ejemplo, en los restaurantes, yo te hablo de las capi tortas, nos hacen siempre observaciones, por ejemplo, en todos los restaurantes ya no se deben, ya no se permite, por ejemplo, colocar los saleros, ¿no? Sí, por la higiene, claro, y aparte por la sal refinada. Ándale, ¿no? Y además para, porque hay gente que nada más sin probarlo, va, y le pone, ¿no? Aparte, claro, sí, sí. Y otra de las cosas, también una observación que ya se hizo a nivel restaurante es que ya no se deben de dejar los, este, las azucareras, por ejemplo, ¿no? Ya no se, ya no se deben de, ya no se permite, ¿no? Entonces, creo que ahí también tenemos que empezar a cambiar una cultura, ¿no? Una cultura. Sí, poco a poco, sí. Porque lo primero, te pasan el café y ya estás buscando el azúcar o esta parte, ¿no? Cuando, si le agregas un poquito de leche, pues ya, ya no es necesario ponerle azúcar, ¿no? Por ejemplo, vamos a llamarla. Sí, como ayer que fue el día de no fumar en el internacional, ¿no? Entonces, yo creo que son pasitos, son pasitos y que ojalá que haya un día internacional de no tomar alcohol y de... Claro, sería increíble. Claro, porque aunque todos tenemos libertad de hacer con nuestra vida lo que queramos, de alguna manera creo que hay mucha responsabilidad en el ejemplo que damos sobre todo. Claro, por supuesto. Entonces, a veces, como uno que es mamá, ¿no? Yo que soy mamá, digo, ay, pues a lo mejor se me antoja tal o cual, pero ya de pensar que mi hija va a mirar, pues ya empiezo a hacer esa conciencia, ¿no? Claro, por supuesto. De que digo, ok, está mi libertad, mis ganas de comerme aquella cosita si tú quieres, pero está más fuerte el ejemplo que yo le voy a dejar a ella. No, esto es importante, eso me queda muy claro y sobre todo para que creo que los adultos tenemos que hacer mucha conciencia de esta parte, ¿no? De mucho, de los cambios, o sea, muchas veces los papás me dicen, es que a mi hijo no le gustan las ensaladas, por ejemplo, ¿no? Digo, ¿y usted come? No, es que yo tampoco. Entonces, ¿cómo vas a enseñarle a tu hijo a comer ensaladas? O la parte esta, ¿no? De que dicen, dicen algunos papás, no, es que mi hijo come un montón de cereal o muchas galletas. Y yo digo, ¿y de dónde la saca? Claro. O sea, ah, no, es que ahí no quiere que coma, no compre, o sea, o no le dé dinero para... O no le ponga en el almacén, ¿no? Exactamente. Claro, y eso. O sea, racionalice por ahí una o dos. Y hagamos conciencia que lo más importa. Ajá, claro, y poco a poco. Vamos a hacer. Carlita, te invito a que me acompañes a ver este video que hemos preparado y enseguida volvemos. ¿Te parece? Perfecto. Vámonos con este video y enseguida volvemos. Pues vamos. ¡Abre! Sí, malo, claro. Juan Ma'a lo puedo ser. Hago lo que es natural hacer. Juan Ma'a lo puedo ser. Si el destino voy a obedecer. Juan Ma'a lo puedo ser. Hago lo que es natural hacer. Juan Ma'a lo puedo ser. ¿Qué tanto mal puedo yo hacer? Es de ahí de la naturaleza. De naturaleza. Y es muy buena información. Sobreviven los más aptos. No solo los más aptos. Así que aprendan la lección. Pues siempre el ganador lucha sin piedad, con garra y agresión. Y aquel que no lo hace, y aquel que no lo hace será. De algún otro co-co-colación. Yo, 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 yo. Solo digo. Juan Ma'a lo puedo ser. Hago lo que es natural hacer. Juan Ma'a lo puedo ser. Si el destino voy a obedecer. Juan Ma'a lo puedo ser. Hago lo que es natural hacer. Juan Ma'a lo puedo ser. ¿Qué tanto mal puedo yo hacer? Negocios. ¡Ey, en los negocios! En la que se puede confiar. Es que los que tienen dinero. Que tienen dinero. Este mundo siempre harán girar. Y mi empresa grandifico. Y mi fábrica amplifico. Y el cartel al cielo envío. De lo suyo lo cuiden los de allá. Y yo cuidaré lo mío, mío, mío. Crecerá con brío. ¡Tri de todos! ¡Es Muculumo! ¡Es Muculumo! ¡Uchilesplash! ¡Uchilesplash! Las quejas no importan. Esto ya no parará nunca jamás. ¿Y qué tan malo podría yo ser? Juan Ma'a lo puedo ser. Si la economía haré crecer. Juan Ma'a lo puedo ser. Si soy tan tierno, lo pueden ver. Juan Ma'a lo puedo ser. Si con las ganancias caridad se va a ser. Juan Ma'a lo puedo ser. ¿Qué tan malo puedo yo ser? A ver. Juan Ma'a lo puedo ser. Si los clientes van comprando. Juan Ma'a lo puedo ser. Y el dinero va aumentando. Juan Ma'a lo puedo ser. Tu publicidad engañando. Juan Ma'a lo puedo ser. De abogados refutando. Juan Ma'a lo puedo ser. ¿Qué importa la muerte de un árbol? Juan Ma'a lo puedo ser. Lo importante, invitar a todas las niñas y a todos los niños, a todos los papás que nos están viendo ahorita, en cambiar hábitos, hábitos como por ejemplo, a mí me da mucha tristeza la verdad, ven en la mañana que llevan su refresco oscuro para el desayuno. Y digo, oye, no, por favor, no puede ser eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí se pueden cambiar muchos hábitos. Muchos hábitos. Claro, sí, de hecho, fíjate que peor que las grasas, que peor que el pan, digo, estamos hablando de nuestro pan bolillo, por ejemplo, ¿no? Es más dañina, decíamos hace un ratito, el azúcar. Claro. Pero si el azúcar la diluyes en leche o en algún otro diluyente, agua, entonces como que tienes más necesidad de ponerle mucha más cantidad y no te das cuenta. Entonces hay bebidas con 40, 50% de azúcar, ¿no? Los famosos juguitos. Que ojalá fuera azúcar morena si quieres o melaza o miel, pero no, o sea, es jarabe alto en fructosa porque es más barato para las industrias de la alimentación comprarlo, agregárselo, ¿no? Y entonces te comentaba yo de estos estudios que estuve revisando, en donde es más significativo de riesgo para tanto cáncer como diabetes, el hecho de que la gente consuma bebidas que si no las consume, aunque coma mucho. Claro, eso es importante. ¿No? Incluso, sí, o sea, incluso una dieta pues normal, digo, en México creo que llevamos nuestra dieta, este, digo, la de no comida rápida, la de casa, la de nuestros abuelos, es una dieta muy rica. Justo, hoy Mariana me estaba escribiendo que estaba con sus primos viendo la nave y disfrutando de la comida de su abuelita, ¿no? Pero esto es padrísimo. Sí, es muy rico. Qué bueno que se hace todavía en Guajaca. Sí, de hecho, no, y en muchas partes de México, ¿no? Pero más en provincia, ya en ciudades más grandes creo que vamos perdiendo esa magia. Pero volvemos a lo que decíamos, ¿no? O sea, el hábito. En los hábitos. Lo barato, la rapidez, etcétera, ¿no? Entonces, siempre habrá una cocina económica rica, donde yo, yo, donde voy de hecho está riquísimo y poca grasa. A veces uno hasta le sugiere a la señora, ay, este, mire, póngale un poquito menos grasa, no sé, y fíjate que hasta venden más. Eso sí. Carlita, muchísimas gracias por tu participación aquí en La Nave de Tic Tac. De verdad, nos da muchísimo gusto. Y pues bueno, esté muy al pendiente de nuestra página de La Nave de Tic Tac en redes sociales, en Facebook, porque la doctora Carla va a estar dando pláticas y les voy a compartir para que vayan y conozcan esas pláticas que va a estar dando nuestra oncóloga pediatra, la doctora Carla Gómez, aquí. Gracias, Carlita. Nos vamos rápidamente a una pausa, pero enseguida regresamos.